¿Por qué la Scott Lumen e-Ride es una de las bicicletas eléctricas más avanzadas que existen? Esta bici que fue lanzada al mercado a finales del año 2022 supuso un antes y un después en el sector de las e-bikes ligeras, principalmente porque cuando la ves no parece ni siquiera una bicicleta eléctrica y si lo piensas cuando hace años tratábamos de imaginar cómo serían las e-bikes del futuro siempre aparecía este factor que no padeciesen e-bikes, por eso la Lumen nos parece que es toda una pionera. Vamos a ver a continuación cuáles son los principales motivos por los que destaca. La primera característica que destaca en la Lumen es la integración y es que además de no verse la batería tampoco vemos el motor que pasa casi totalmente desapercibido. Luego el tema del cableado está muy bien resuelto, no vemos ningún cable por todo el cuadro, incluso en la zona del manillar que si los vemos ahí se ha tratado de reducir mucho el impacto visual que no era algo fácil teniendo en cuenta que el mando Twinlock tiene tres cables que han tratado de recoger muy bien. Luego vemos que tiene espacio para dos porta bidones, uno de ellos diseñado para instalar la batería adicional, el Rage Extender y quizá lo más importante de todo y por lo que siempre va destacar esta bicicleta es porque tiene el amortiguador escondido. Scott desarrolló la Lumen a imagen y semejanza de la famosa Spark y aquí habrá quien piense que podría ser algo bastante fácil, solo bastaba con agrandar los tubos y modificarlos un poco y ya estaría. En realidad cuando midas cómo está construida te das cuenta de lo complejo que es y que prácticamente cada centímetro del cuadro se ha estudiado para que todas las piezas encajen por dentro como si fuese un puzzle. Hay que tener en cuenta la complejidad de todo el sistema eléctrico, los cables que se suman a los de las suspensiones, al de la tija telescópica y al del freno trasero, además que el amortiguador quede suficientemente a mano como para poder manipular sus regulaciones y también para poder desmontarlo cuando toque hacerle mantenimientos. Todo un reto que Scott, la verdad y sin entrar a valorar lo difícil que luego será realizar mecánicas y de sustituir piezas, lo ha rematado realmente muy bien. El segundo motivo por el que destaca la Lumen es por su ligereza y es que para que una bici eléctrica se sienta lo más natural y lo menos eléctrica posible, como no, el peso bajo es algo fundamental. Este es el motivo por el que las Lumen solo se fabrican completamente en carbono, el HMX en este caso, el intermedio de los que fabrica Scott y solo superado por el HMX SL, que este no se usaría en las bicicletas eléctricas. Y con ello se consiguen unos pesos que alcanzan la cifra de solo 15 kilos y medio en la versión tope de gama, la 900 SL TR. Eso sí, una bici con un precio que supera los 15.000 euros. Esta que nosotros tenemos aquí es el modelo E-Ride 900 del catálogo de 2023. Una bicicleta que en talla M y sin pedales ha dado en nuestra báscula un peso de 16 kilos 550 gramos. Eso sí, sin recurrir a componentes que pudiésemos calificar como de ultra ligeros, por lo que podríamos concluir que gran parte de esta ligereza se debe sobre todo al cuadro. Encontramos, por ejemplo, una tija Fox Transfer, pero la normal, no la SL, con 140 mm de recorrido. Tenemos frenos de doble pistón, unos Shimano XT, un grupo SRAM GX Eagle Access y también un amortiguador Fox Nude con una cámara de aire de gran volumen. La tercera característica de la Lumen y que está muy relacionada con la ligereza de la que vengo hablando es el motor que usa, el TQHPR 50. Un motor que a día de hoy podemos concluir que es el que mejor representa esta categoría de las e-bikes ligeras. Cuando sumamos el peso del motor y de la batería, nos da una cifra que está medio kilo por debajo del peso de su rival directo, el Fazua Ride 60. Y por cierto, si quieres ver una comparación directa entre estos dos motores, no debes perderte un vídeo que también tenemos subido en este canal de bike. El TQ tiene una potencia de 50 Nm, de ahí su nombre, y nos da una asistencia muy lineal y con unos picos de potencia de tan solo 300 Wh. No demasiado holgados, pero suficientes como para ayudarnos a pedalear con más energía y alegría, sobre todo en terreno ascendente. Y cuando decimos ayuda, piensa que es una ayuda en el sentido más estricto de la palabra, es decir, requiere cierto esfuerzo por nuestra parte y cierta cadencia para que sintamos que impulsa nuestra pedalada con suficiente energía. Además, es el motor más silencioso y con menos fricción que conocemos, y esto hace que pase más desapercibido aún. Y si tienes claro que todo esto que estamos comentando es justo lo que buscas, pues ten seguro que te va a encantar. La batería que tenemos es de 360 Wh, que puede sonar algo pequeña, pero si tenemos en cuenta esta forma de asistir que lo caracteriza, a fin de cuentas el consumo también es muy bajo. Además, se puede instalar el Rage Extender, como ya comenté antes, una batería adicional de 160 Wh, con lo que en suma tenemos un total de 500 Wh de autonomía total. El cuarto y último motivo por el que destaca es que se trata de una bicicleta muy polivalente. Lo que hemos visto con ella, con todas las pruebas que hemos hecho, es que se comporta muy bien en todo tipo de terrenos. De hecho, la geometría está muy bien equilibrada. De entrada, encontramos una posición muy deportiva, pero vemos que no vamos ni excesivamente girados y agresivos, ni excesivamente relajados. Y por esto, nos recuerda precisamente a su hermana muscular, la SPAR. Es una buena escaladora, aunque donde más nos parece que destaca, es en lo manejable que se siente siempre. La ligereza, lógicamente, es en parte responsable, pero también la geometría equilibrada que acabo de comentar, ni muy larga ni muy corta, y por lo bien distribuido que está el peso, sobre todo en la zona del pedalier. También encontramos que el tacto de las suspensiones va muy en línea con lo que se busca en esta bici, aprovechando bastante bien los 130mm de recorrido, tanto en la horquilla como en el amortiguador, con un tacto más bien lineal y absorbente que hacen que se muestre muy cómoda y muy estable bajando. Las Lumen e-Ride se encuentran disponibles en tres montajes, cuatro si sumamos el modelo Contesa Lumen específico para mujer, y puedes encontrar sus precios y mucha más información en mountainbike.es. Como resumen, y ya con esto acabo, la Lumen e-Ride es una de las bicicletas que mejor reflejan como tiene que ser una e-bike ligera, con sus limitaciones y también con sus virtudes. Una bicicleta con la que podemos hacer más kilómetros y, sobre todo, más metros de desnivel, donde con otra bicicleta sin motor y sin asistencia, probablemente muchos no podríamos. Con la ventaja, eso sí, de que cuando acabamos la ruta tenemos la sensación de que las protagonistas han sido nuestras piernas y no el motor de la bici. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!